Para todos y todas. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludo con mucho gusto y agrado a las compañeras diputadas y diputados, a las personas integrantes de los medios de comunicación, así como a la ciudadanía que nos sigue en vivo por las redes sociales. De igual manera, saludo con mucho cariño, respeto a todas las personas integrantes de las asociaciones, organizaciones y colectivos dedicados a la defensa y protección de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. A quienes les agradezco que nos acompañen en este día tan especial, porque juntas, juntos y juntes, debemos encabezar la lucha en beneficio de toda la sociedad y en memoria de quienes la vida no les permitió ver los frutos de su lucha. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la Casa del Pueblo. Como diputada proponente de la iniciativa de matrimonio y concubinato igualitario, me congratula enormemente que la propuesta que se presente fuese retomada en sus términos, con la finalidad de que las autoridades competentes permitan celebrar y formalizar y reconocer la unión conyugal o el concubinato de dos personas mayores de edad que decidan unir sus vidas para formar una comunidad basada en principios y valores, que permitan formar y proteger a la familia, sea cual sea la manera o integración de la misma. El presente dictamen refleja la intención mayoritaria de los diputados y los diputados integrantes de la seximoprimera legislatura, en el sentido de que no existe ciudadanía de primera o de segunda clase, sino que ésta es igualitaria y equitativa, en pro y en sustento de la democracia, un gobierno progresista y un estado de bienestar. El Estado debe reconocer, salvaguardar y tutelar los derechos humanos para todas las personas, sin importar su sexo, género, preferencia sexual o cualquier otra, y en consecuencia, éstos se ejercen con libertad y responsabilidad sin temor a sufrir discriminación o violencia. La preferencia sexual no es un estatus que la persona posee, sino algo que se demuestra a través de las conductas concretas en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, los cuales permiten una autodeterminación a una proyección social, misma que debe ser protegida contra cualquier acto de discriminación o violencia que vulnere la dignidad humana. Lamentablemente, y de acuerdo con la información proporcionada por la organización Letras S, al Estado de México encabece el tercer lugar de crímenes de odios cometidos hacia la comunidad del país, sin que la Fiscalía de Justicia o el Poder Judicial hagan frente a esa lamentable situación. Reafirmo mi postura en este Congreso, que se debe legislar desde una perspectiva de derechos humanos y no a través de concesiones, regalos, intercambios o cuotas entre grupos parlamentarios o la clase política que pervive en la entidad. Como legisladora local, refrendo mi compromiso de seguir creando e impulsando espacios de reflexión para impulsar la igualdad efectiva y real, así como el pleno ejercicio de todos los derechos fundamentales reconocidos y combatir con firmeza la discriminación, el odio y la intolerancia basados en la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales de las personas. Para esto, considero de urgencia homologar nuestra legislatura estatal para conseguir y sancionar los delitos de homicidio, feminicidio y transfeminicidio, así como las lesiones calificadas con la agravante de odio, el prejuicio o de la discriminación. Asimismo, es indispensable señalar y ejecutar programas de capacitación y de formación continua dirigidos a erradicar las investigaciones y los procedimientos judiciales, los estereotipos relacionados con la orientación sexual y la identidad y expresión de género de las personas para garantizar actuaciones sin discriminación y evitar la revictimización o la criminalización de las víctimas directas o indirectas. Desde esta tribuna, hago un exhorto a todas las autoridades de nuestro Estado de México para caminar juntos y con la sociedad para que garanticemos de toda persona pueda ser quien quiera ser, sin que por ello sea discriminada ni coaccionada. generando todas las oportunidades de felicidad con nuestros vecinos, compañeros, en la escuela, en el trabajo, con los colegas, con las amistades y con los familiares. Muchísimas gracias y seguimos diciendo que amor es amor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.